De hecho a mi mundo más se te viene De mi vida, muchachos, que se van De los dichos se ha ido tras de aquella Que no sufro, mi amor, nunca apreciaba Yo la quise, muchachos, la quiero Y jamás yo la podré olvidar Con un borracho por ella Ella quién sabe qué hará De los amigos más amados De todo su amor, de mi vida ya se fue Y brindemos nomás la última copa De tan fiel, tan fiel, ella ahora estará Como siento el amor en su boca Y otra boca feliz la besará Yo la quise, muchachos, la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Que ella quién sabe qué hará De hecho a mi mamá, de todo mi dolor Rebiendo que en lugar Si va a ver Amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Muchas gracias por estar conmigo Muy amables Y recordando Ahí sí, súper